Los grillos Después de tanto amor acumulado Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño me hace que me estés dejando Dime cómo diablos sucedió El amor que me tenías murió Te propongo mejorar Pues te juro no puedo soportar Si te vas de mí No habría que deje de sufrir Si te vas de mí Toda mi vida seguirá atrás de ti Si te vas de mí Yo no quiero existir Yo no quiero existir El sabor impresionante Grupo La escala México Después de tanto amor acumulado Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño Sé que me estés dejando Dime cómo diablos sucedió El amor que me tenías murió Yo te propongo mejorar Pues te juro no puedo soportar Si te vas de mí No habrá día que deje de sufrir No habrá día que deje de sufrir No habrá día que deje de sufrir Si te vas de mí Yo no quiero existir Yo no quiero existir Yo no quiero existir